Enfrentar situaciones difíciles con Dios es diferente. No sé si a usted le pasó, pero creo que uno de los años más terribles de mi vida fue el 2020. Enfrenté cosas en el ministerio, en la iglesia, en lo personal, en el área judicial, en el área personal, en todas las cosas. Nunca pelé tanto contra el temor como en el 2020. Nunca luché tanto contra las desilusiones como en el 2020. Nunca tuve enfrentamientos tan terribles con el infierno como en ese año. Nunca sentí que estuve tan cerca del fondo como en ese año. Perdí líderes, perdí seres queridos. Perdí la certeza de que a mí nada me movía cuando sentí que se me movía todo. Veintipico de años predicando, sosteniendo para que nadie se caiga. Y en un momento acá no había nadie arrodillado. Dije, Señor, ¿y a mí quién me sostiene? Sin embargo, cada vez que miro ese año con toda su carga de inquietudes y de dolores, los recuerdos que tengo son gratos. La sensación que tengo es grata, canto canciones de ese tiempo y tengo una sensación agradable. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió eso? Es que Él me estuvo abrazando y confiar en Él valió la pena. Porque cuando te sostenés porque sos un apasionado, eso está muy bueno. Pero cuando se cayó todo y te disciplinas y decís, igual aquí estoy, Señor. Señor, perdóname, debo ser mal cristiano, no siento nada, pero sigo acá, Señor, no me muevo. Dios mío, estoy parado en este lugar. Si no me quedo por fe, me quedo por disciplina. Si no oro por fe, oro por disciplina. Si no me sostengo ante el pecado, porque mi carne está poderosa, me sostengo por disciplina. Porque sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque no le voy a dar gusto al diablo de que yo quede eliminado. Y cuando el diablo me haga hablar y me quiera argumentar, le voy a decir, no, diablo, yo solamente hago la voluntad de mi Padre. Mi comida no es el fruto prohibido. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra, como dijo el Señor. Dios está formando una generación que no la va a poder mover. Y así como Pablo temía que algunos comieron del fruto y fueron engañados por la serpiente, esta generación va a poner a la serpiente bajo sus pies. Porque dijo Dios, les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará.